En este vídeo te voy a enseñar cómo activar el E-FIN en Altif, República Dominicana. Fácil y sencillo, pero claro, después de la intro. Hola, soy José Miguel, bienvenidos a mi canal. Para poder activar el E-FIN debes seguir estos sencillos pasos. Lo primero que debes hacer es verificar que tu iPhone tenga la última versión del sistema operativo disponible para que pueda funcionar. Esto se verifica de la siguiente manera. Simplemente debes darle a configuración, luego deslizar hacia abajo, darle a general y luego darle a actualización del software. Automáticamente ahí en esta pestaña, si está actualizado con su última versión, el teléfono te lo va a decir. Pero si no, te va a decir descargar e instalar y automáticamente lo instales y descarga tu última versión. Pues simplemente se actualizará para poder activar tu E-FIN sin ningún tipo de inconveniente. Lo segundo es verificar el ID de tu SIM card. Para poder ver este código, simplemente debes darle a configuración, luego darle a general, luego darle a información y te vas a analizar hacia la parte de abajo. Y vas a buscar donde dice ICFID. Este número largo vas a darle o vas a anotar en un papelito los cuatro últimos dígitos de esta larga numeración. Y este es el código de tu SIM card. También puedes sacarlo de tu teléfono y lo vas a ver físicamente en la tarjetita. Los últimos cuatro dígitos, esos son el código de tu SIM card. Una vez tengas el teléfono ya actualizado y esa información de tu SIM, simplemente puedes ir o a una oficina de artistes o puedes llamar por teléfono para hacer tu activación. Y te sugiero que también lo hagas por esa vía. Simplemente vas a llamar a los números oficiales que hasta ahora son los que te muestro en pantalla y simplemente tienes que tener los siguientes requisitos. Debes llamar preferiblemente en horario de oficina de 8 a 5 porque el personal que procesa esa transacción trabaja en ese horario regular. Debes llamar con una tarjeta de crédito porque te van a descontar 75 pesos para activación del eSIM y debes llamar con un correo electrónico disponible porque a ese correo es que te enviarán el código QR el cual te permitirá activar tu eSIM. Una vez en esa interacción, la asistente te va a enviar un correo de confirmación al correo suministrado para verificar que sea tu correo. Si se verifica correctamente, pues simplemente inicia el proceso de activación, le vas a dar el código de tu SIM card que ya te enseñé cómo buscarlo, automáticamente lees esa información y la señorita haga el débito en tu tarjeta de crédito o débito, pues simplemente empieza el proceso de tramitación interna de ellos. Que dura 30 minutos, dígase que en 30 minutos ellos te van a enviar el código QR al correo electrónico suministrado y automáticamente tendrás el eSIM. Pero ojo, ellos dicen por teléfono que automáticamente pasen los 30 minutos y que tú actives el eSIM, tu SIM físico se va a desactivar. En mi caso no fue así. En mi caso automáticamente yo le envié la información y terminé la llamada, pues ahí mismo se quitó a los señores de mi teléfono y el SIM no funcionó más. Así que tenlo pendiente para que no te quedes sin teléfono. Pues en media hora, cuando te llegue el código QR para activar el eSIM, automáticamente te llegue el correo con tu código QR. Te recomiendo que lo abras desde otro teléfono o desde tu computadora para que puedas escanearlo correctamente. Te voy a decir por qué. Automáticamente te llegue el correo con tu iPhone 14 Pro, o por el que tengas, vas a abrir la aplicación de cámara y simplemente vas a escanear el código QR que te enviaron. ¿Por qué abrirlo en otro teléfono? Porque simplemente vas a tener que usar tu iPhone 14 para poder usar el código QR. Si te lo envían a tu teléfono iPhone 14 o al correo del iPhone 14, pues simplemente lo vas a poder hacer porque tienes que usar la cámara del teléfono que va a activar el eSIM para que pueda hacerlo. Luego de esto, pues simplemente cuando escaneas el código QR que le das a aceptar y se inicia la activación del eSIM, automáticamente le des no, correcto, selecciones tu red. Y al finalizar esos simples pasos, pues tu eSIM estará actualizado y sin ningún tipo de inconveniente lo puedas utilizar siempre. Tienes que tener en cuenta que tu eSIM físico no podrá ser utilizado porque en ese momento ya será versión digital y vas a poder disfrutar de la magia de tu iPhone 14 Pro Max con tu nueva tecnología del eSIM. Si te gustó el video, por favor, dale like, comenta y suscríbete porque tengo mucho más contenido de tecnología solamente para ti. Y no es la para ti, tampoco la falta de la frontera, José Miguel es tu canal de Internet of Things con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.